Siempre hemos dicho que la cosa buena hay que resaltarla. Aquí estamos, bueno, viendo y observando esta importante obra que realiza el gobierno regional, que dirige el gobernador Sergio Garrido y el secretario general de gobierno, el licenciado Julio de Sarreyes. Esta obra que está para entregárselo a los barineses este mismo año, y que por supuesto es un empeño del gobernador de tener espacio de esta naturaleza para el disfrute de los barineses, entendiendo que este gobierno, el gobierno Sergio Garrido, llegó para hacer las cosas distintas, llegó para trabajar por la gente, llegó para hacer obras importantes para el desarrollo de nuestro estado. Así que el gobierno regional trabaja para los barineses, con mucha fuerza, construyendo la varina que queremos. Seguimos con fuerza, gobernador, y todas varinas. Gracias.